Buenos días, mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Y estaba leyendo una historia de un niño que tenía un sueño. Y ese sueño al principio se veía muy bien, pero era pequeño. Pero al pasar el tiempo, mientras él iba creciendo, las cosas se empezaron a poner un poquito, como diríamos en español, de color de hormiga brava. Y se le empezó a poner la cosa difícil. Llegó hasta un punto en que él no pensaba que a lo mejor iba a poder seguir. Pero a través del proceso, él empezó a madurar, a crecer. Y a lo mejor eso nos pasa a nosotros también en nuestra oficina, con nuestra familia. Que llegamos momentos en que tenemos un sueño de cómo las cosas deberían estar, cómo deberían ser. Pero no lo vemos siendo realizado. Pero si me enfoco en esa historia, veo que ese jovencito llegó a un punto que llegó a ser el rey o la persona encargada más alta de su área, de su reinado. Y eso nos ocurre a nosotros también. Cuando mantenemos nuestra mirada, nuestro enfoque en el plan que tenemos, en el plan que ha sido diseñado para nosotros, podemos alcanzar esa meta. No importando que el sueño parezca difícil, yo sé que tú lo puedes lograr porque te han dado las capacidades, las cualidades, todo lo necesario para que tú lo puedas lograr. Pero yo creo en ti porque yo sé que te lo puedes hacer. Así que oramos para este día. Padre, te damos gracias en este día porque tú has sido maravilloso con nuestras vidas. Gracias porque tú estás ahí con nosotros, ayudándonos a realizar esos sueños que tú nos has dado. Te damos gracias en este día y en tu santo y bonito nombre. Amén. Espero que tengas un día maravilloso.